Hoy, 8 de diciembre, con el Dr. Vilal en Nerja y con Waltruth. Hoy, 8 de diciembre, con el Dr. Vilal en Nerja y con Waltruth. Hola, Dr. Vilal. ¿Qué piensas de Nerja? Nerja es un sitio hermoso y me parece muy tranquilo. Nerja es un sitio precioso y me da a mí mucha paz. Y el tiempo también es mucho mejor que en otros lugares de España. Aquí es un clima tropical, un clima buenísimo. Sí, eso es lo que pensamos. Fijaros qué bonito es el parador. Aquí vamos a hacer talleres, retiros con el Dr. Vilal. Mirad que estamos en diciembre y tiene un ascensor que baja directo a la playa, se ve las montañas. Todo está perfecto aquí para hacer unos preciosos talleres y disfrutar y aprender muchas cosas con el Dr. Vilal. Dr. Vilal, ¿puedes decirle a mí una sensación espiritual? Es muy, muy, muy hermosa. Estoy pensando que este es el parador. ¿Qué será el parador después de la muerte? Esto para mí es como un paraíso, que puede ser como el paraíso después de que nos vamos al más allá. El Dr. Vilal es musulmán y nos dice que, no he entendido la verdad, lo último, pero que Allah siempre nos dice que respetemos la naturaleza. Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en este bonito lugar y disfrutando, mientras que tristemente otros no tienen comida. Así que por este hecho de que nosotros tenemos una buena vida todos, que comemos, que no nos falta de nada, tenemos que dar muchas gracias a Dios y pensar que hay otros que no están en esta situación. Hoy a las 5 de la tarde terminaré esta jornada. Una jornada de talleres con un taller dedicado a las mujeres sobre los trastornos femeninos y sobre la terapia vaginal con vapor. Voy a explicarlo porque el agua es la mejor medicina del mundo. Cuando abuelas el cuerpo, o los trastornos del cuerpo, voy a explicar cómo obtienes la cura y qué beneficio es de la agua. El agua es una palabra árabe, el voodoo. Cuando abuelas el voodoo, abuelas y voy a explicar cuáles partes del cuerpo obtienes los beneficios. Él nos habla de, voy a hacer un resumen de la terapia con agua, que es una de las mejores, él dice que es la mejor, también dentro de su tradición. Y nos va a explicar el por qué la terapia con agua es lo mejor que podemos hacer, sus beneficios y cómo aplicarla. En diferentes situaciones de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz día. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ok, gracias. ¡Feliz Navidad! Ok, gracias. Gracias. Y Walter, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que estamos aquí empezando. ¡Feliz Navidad para todos!